He decidido perderte, vida mía Antes de tu corazón lastimar Nunca pensé amarte tanto ¿Quién diría que yo daría toda mi vida por ti? Ahora vuela y busca tu felicidad Yo no puedo amarte así, hacerte daño Tengo que aceptar que no me perteneces Sé que otra persona te amará mejor que yo Voy a escribir canciones para ti a la orilla del mar Te dejaré porque mi corazón no te puede amar Voy a escribir canciones para ti a la orilla del mar Te dejaré porque mi corazón no te puede amar Tu amor no me pertenece y a mi lado desvanece Vete que une tiempo y es más fácil superarlo De mi vida hiciste parte, será imposible olvidarte Con el tiempo entenderás me voy porque se me hace tarde Otra persona tocará las puertas de tu corazón Y serás feliz, eternamente feliz Voy a escribir canciones para ti a la orilla del mar Te dejaré porque mi corazón no te puede amar Voy a escribir canciones para ti a la orilla del mar Te dejaré porque mi corazón no te puede amar Tu amor no me pertenece y a mi lado desvanece Vete que une tiempo y es más fácil superarlo No jugaré con tus sentimientos, no Por eso perderte fue mi decisión No jugaré con tus sentimientos, no Por eso perderte fue mi decisión He decidido perderte, vida mía Antes de tu corazón lastimar Nunca pensé amarte tanto ¿Quién diría que yo daría toda mi vida por ti? Voy a escribir canciones para ti a la orilla del mar Te dejaré porque mi corazón no te puede amar Voy a escribir canciones para ti a la orilla del mar Te dejaré porque mi corazón no te puede amar Tu amor no me pertenece y a mi lado desvanece Vete que une tiempo y es más fácil superarlo Suena bonito esta guitarra Vive Calderón Y yo soy André Marce Shino, el Sensei Elio, el Mago de Oz Sensei Music A The Hot Studio Haciendo música directamente desde el corazón El Niño 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 El Niño